Yo trabajando sola me dedico dos años aquí y de ahí trabajaba acá arriba en una plantación y la plantación quebró por un motivo de la pandemia, así que no me quedé sin trabajo y por tal motivo yo hice esto. Es una cosa bien maravillosa que uno también si se pueda hacer esas cosas, no solamente para irse a una industria para que nos den trabajo. Nosotros sabemos que todos los que somos jornaleros, trabajadores de las empresas, somos los que les ayudamos a que ellos surjan y nosotros que cogemos, cogemos las migajas de ellos y ellos son los que cogen más las ganancias. Eso es. Y yo prefiero trabajar así, aunque me dé duro contra el suelo, pero yo prefiero esto, antes que irme a trabajar para otra persona. Eso es verdad. ¿Se siente orgullosa del trabajo que usted hace? Yo sí, francamente sí. Soy feliz y voy a seguirlo haciendo hasta cuando yo pueda. Yo siempre he trabajado esto desde soltera, o sea, desde hombres trabaja, solo así. ¿Desde los cuantos años? Desde los 17 años. Hoy tengo 36 años. Lo que es todo lo que es legumbres, así, col blanca, col morada, zucchini, espinaca, vainita, frejo, la alberja. Ya, las mujeres somos fuertes, podemos salir adelante, podemos trabajar. No necesidad de tener un hombre al lado tampoco, ¿no? Sino es trabajar uno mismo porque se tiene fuerzas. Tiene fuerzas. Que sigas muy adelante, igual trabaja. Que a veces tenemos mujeres que tenemos hijos y a veces dependemos también del marido y no deberíamos ser eso. Yo trabajé desde los 12 años que tengo de edad y recién nomás hace un año que recién me salí de una empresa. Me salí y recién estoy aquí comenzando a trabajar un año en esto. De lo que yo estaba al principio aquí sola, uno mismo tocaba junicar, alzar camas, es bastante duro. Pero las ganas y las fuerzas de seguir adelante, pedirle a Dios que nos dé fuerza, vida, salud, es bonito. O sea, seguir adelante, luchar para uno mismo, para progresar uno mismo, tener uno mismo la capacidad que nosotros, o sea, que sí podemos salir adelante. No es necesario simplemente esperar a los hombres, ¿ya? Entonces nosotros también podemos salir adelante, luchar, aunque no tengamos la fuerza de un hombre, pero sí podemos lograr adelante.